¡Suscríbete al canal! 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 Si tienes un nuevo dibujo, puedes ver que hay algunas cosas, algunas cosas, algunas cosas, las cosas. Entonces, tienes un nuevo dibujo. Este es el primer dibujo. El segundo es que tienes que hacer un plan de layout de layout. O sea que tienes que hacer un plan de layout de layout. Generalmente, un plan de yearly y se distribuyen en el mensaje. Por ejemplo, si tienes que hacer un plan de layout de layout de layout, se tienes que hacer un plan de layout de layout, al lado firm noting que tenemos para ello early-digue. Di mojejas y hacer un plan de layout de layout de layout de layout, z ArthurранKa, como tenemos uno de formulas de layout de got iTunes? También puedes re integrar la layout de layout de layout line. Siemprejuna a ver un proyecto. Así que tengas que una layout de layout neighbourhood recognize ¿culкоorer las llamado introduction, a night y a night y que sea lo que sea que sea vorells ¿Qué es lo que se puede ver? y el día de que usted le ha o no. Así que usted le ha puesto el producto y la inspeccionado. Y el tercer requiere de que el layout inspeccionado es la forma. Entonces, si usted tiene el quality management system, si usted tiene ISO 9001-2015, si usted tiene el automóteo industrio, si usted tiene IATF 16949, si usted tiene que entender que usted tiene el quality management system, si usted tiene el guay de line, si usted tiene que tener el guay de guay de guay, Así que incorporamos planeos para alcanzar algo a la forma con la ley out of the inspection de la ley out. Entonces lo que lo que lo que puede elegir es la forma de la ley out of the inspection. ya no la requeriment es que calibrate gauges and instrument yaan que me he pared recarar plan por format que le though ya yo ya me me seleccion que ya ya que se la ya 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 Si tienes que seleccionar los partotes, fetus poder откalizar todos los partudes. Para verá que los part聽 problems y 또 los partores pueden capturar. pero aquí está el instrumento y el instrumento y el instrumento y el instrumento y el instrumento que se seleccionado para la layout inspection para que se calibrado. Y solo calibrado no se calibrado. Calibrado por el resultado. Typically, si tenemos el instrumento de bias, linearity, estabilidad, etc. Entonces, todo el aspecto de aceptación se calibrado. Tienes que los instrumentos y instrumentos son suitable para la layout inspection. Ahora, mi adicionalmente, tienes la layout inspection o durante el momento, con la visualización hay que se necesita. Hay que la visualización, conceder en función. Ahora, el punto número de abierto, que la que recorde, que lo que prefieras, es un dibujo, lo que es un dibujo es un dibujo. Pese a que no se resta, ¿qué hará? Para el dibujo de fijas, przebozando los cuales las basas o no se puede añadir que igual que lo puede quedarse o no se puede ver o no se puede ver o no se puede ver y que el状ión de la menos la que hay después de la parta se puede ver ahora confiar en que hay se puede ver que los elementos que nghibos debería fallar La 3 importante punto que la Siempre. El importante punto es que todos los partes que se están tomando en el layout de inspection, puede haber que haya algo que hay que hay que hay que una parte de child partida, que hay que estuas, o si estes, o si se usa, o si se usa, o si se usa, o si se usa, o si se usa. Por tanto, los partes, los puntos de aspectos, los puntos de aspectos y los puntos de aspectos. También, si los puntos de metalurgicos, los sprays, los puntos de aspectos, los puntos de aspectos, un quicker que debe haber oído 5. La primera la la ley-a Dude la ley-a de la ley-a entonces el de la ley-a la ley-a la ley-a crear El tercero importante es que no se ha cuidado con el material y 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 el material. . o que no hay o los observaciones no hay y el 8 importante punto es que el material test certificado el grade mencionado y el drawing gradado es un poco diferente estos son muy comunes en industria porque lo que se hace en productos en el material gradado en el drawing se hay alternator material lo que es aceptable lo que el material test certificado lo que hay alternator material mencionado y el drawing lo que hay otro material mencionado lo que hay que hacer lo que hay un declaración y el backup y el reviso el material test report y el reviso lo que hay un document lo que hay un attache lo que hay un documento lo que hay un documento so bien lo que hay un documento todo ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video